No hay duda que la educación en nuestro país está cambiando. Los avances de la tecnología, la globalización y un mercado laboral exigente han logrado que los docentes peruanos consideren de vital importancia el uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicación. Por ello, se viene realizando el primer congreso latinoamericano, la educación en la era digital. El principal tema que se lleva a cabo es la educación en la era digital. Vienen maestros de Colombia, maestros de Argentina y maestros de Bolivia quienes van a compartir experiencias educativas en un tema muy importante que es la educación en la era digital, en lo que tiene que ver mucho con la aplicación digital y el uso de herramientas tecnológicas y la internet aplicada al campo de la educación. El evento busca involucrar a los padres de familia, docentes y alumnos para mejorar la calidad educativa y a su vez facilitar el proceso de aprendizaje a través de nuevos formatos digitales como blogs, redes sociales y guías cibernéticas. Asimismo, los centros educativos de Comas pondrán en marcha este nuevo modelo educativo. Ellos van a tener que aplicar las herramientas tecnológicas tomando en cuenta las experiencias que nos transmiten los maestros de Latinoamérica que se han dignado a compartir con nosotros su experiencia acá en el sitio de Comas desde Comas para Lima, para el Perú y para Latinoamérica. Por su parte, los docentes latinoamericanos resaltaron la importancia de la inserción de las nuevas tecnologías en la currícula, gestión administrativa y académica de los centros educativos. Las nuevas tecnologías están presentes en el quehacer diario de nuestros estudiantes. Nos ofrecen la oportunidad de plantear escenarios innovadores centrados en los estudiantes para captar el interés de ellos hacia el estudio de las diferentes áreas. En nuestro mundo, en la actualidad, estamos viendo lo que llamamos el concepto de sociedad, de la información. Eso hace que todo lo que nosotros ahorita estamos aprendiendo se tenga que compartir a nivel mundial. Eso ha generado entonces algo que también se llama la revolución del conocimiento, donde todo se tiene que compartir a nivel mundial. Todo lo que nosotros hacemos desde nuestros puntos, desde nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestro caso, desde nuestras aulas. El uso de las nuevas tecnologías se ha vuelto cotidiano en la vida de los estudiantes. La introducción progresiva y sistematizada de estas tecnologías en el plan curricular de los estudiantes puede acabar con el bajo rendimiento académico en la actualidad.